¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo vídeo en el canal. El día de hoy tenemos un pedazo de review del monitor este que estás viendo en la parte de atrás. Este es el EX3410R de móviles. Y pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la gente de BenQ por darnos acceso a este monitor para que lo pudiéramos probar cómo se debe aquí en el canal. Vamos a comenzar con un unboxing rápido de este monitor. Tengo que decir que este es el segundo Mobius que me toca unboxear. Y si algo tiene Mobius, este sabe empaquetar muy bien sus monitores. Específicamente este que es un monitor grande de 34 pulgadas y pues bastante pesadito la verdad a comparación de otros monitores. Es extremadamente fácil sacarlo de la caja. Se ensambla dentro de la misma y se saca y listo. Ya está para ponerse en marcha, pero vamos viéndolo por partes. Abrimos y nos encontramos todo muy bien organizado. Como ya les había dicho, tenemos un papelito que nos viene con las instrucciones de la rápida instalación, que realmente es muy rápida. Tenemos nuestro cable HDMI 2.1 del lado izquierdo. Nos encontramos también con un cable USB tipo B que es para alimentar unos puertos que ahorita les voy a enseñar. Tenemos por supuesto el DisplayPort, lo cual le agradezco muchísimo a la gente de BenQ que haya agregado el cable DisplayPort. Y por supuesto su cable de corriente y su fuente de poder, que se ve bastante premium. A diferencia de la de otros monitores, esta parece incluso un cargador de laptop. Tenemos también una maravilla para mí, por lo menos, que es el control remoto para poder manipular el monitor a distancia. A mí, no sé ustedes, a mí me choca estar buscando los botones debajo o detrás del monitor. En este caso son debajo, pero si tienes el control, te facilita muchísimo la vida. Del lado derecho nos encontramos con otros documentos, la tapa trasera para tapar los cables y por supuesto su base metálica bastante sólida para soportar el peso de nuestro monitor. Que ya les digo yo que no pesa 2 kilos. Quitamos la parte superior y ahora sí nos encontramos en la parte de abajo el monitor. Y del lado izquierdo nos encontramos con el brazo que soporta la pantalla, el que conecta la pantalla con la base, que también es un brazo completamente metálico, bastante firme. Se siente muy premium, la verdad, y muy, muy sólido, totalmente de metal y tiene pues también su agujerito ahí para pasarle los cables y todo y muy fácil de conectar. Aquí yo me compliqué un poquito la existencia porque, a ver, quise sacar el monitor para poderlo ver y mostrárselos en la pantalla antes de ensamblar. Les quise mostrar cómo se veía, pero realmente para ensamblar no necesitas ni siquiera quitarle la funda al monitor. Simplemente agarras el brazo y pum, pam, listo, ya está. Conectado. Así de fácil. Después agarras la base metálica, la atornillas debajo del brazo de soporte. Ahí, perdón, porque tape un poquito la toma, pero bueno, no hay mayor ciencia. Simplemente es un tornillo que se le dan unas vueltas hasta que apriete, se dobla la cosita esa que es para apretarle y listo. Ya agarras del brazo el monitor, lo sacas de la caja. En este caso lo sacarías con todo y la funda que protege la pantalla, se la quitas y listo. Ya está. ¡Vualá! Más fácil, imposible, sinceramente. Y ve nada más qué chulo, qué bonito que está este monitor. Tenemos un monitor de 34 pulgadas con un panel VA. En la parte trasera nos encontramos con la conexión de corriente, dos puertos HDMI 2.0, un puerto DisplayPort, una salida de audio jack 3.5 milímetros y por supuesto la conexión de USB tipo B que es para alimentar los dos puertos USB 3.0 que están a un lado por si quieres tener dos puertos extra. A mí, sinceramente, se me hace muy incómodo tener que estar conectando cosas detrás, pero si es algo que vas a dejar conectado permanentemente y no quieres que te ocupe dos puertos en tu PC, pues igual podría servir. Bueno, cada quien, ¿no? Tiene sus gustos. En cuanto a las posiciones del monitor, es bastante versátil. Se puede elevar bastante gracias a la base tan firme y rígida que tiene. Se puede inclinar de forma vertical y de forma horizontal para que lo ajustes perfectamente a tu setup. Así como yo lo he ajustado con el mío, que déjame decirte que este monitor va perfecto con mi setup porque resulta que mi otro monitor es un BenQ EX2780Q y en cuanto a altura y diseño son exactamente iguales. Se llevan idénticos. Pones el Ultra Wide al lado de este y parece una continuación del monitor porque ambos tienen la barra de sonido en la parte de abajo, tienen el mismo grosor en el marco del monitor, tienen la misma altura. Entonces, si lo ajustas al lado del otro, queda perfecto. Incluso para poner los wallpapers, uno continuo con el otro, se ve impresionante, de verdad. Sí, 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 muy bonito todo, pero seguramente ahora mismo estás preguntando de Epsilon, dices que es un monitor gamer, ¿qué pasó con los videojuegos? Y yo te diré, espérate tantito, que para allá vamos llegando. Monitor de 34 pulgadas, Ultra Wide, Curvo, Resolución 3440x1440. Tiene HDRI y aparte tiene HDR400. Recordemos que el HDRI es el que ya viene integrado con la tecnología de BenQ, es HDR inteligente, que no necesitas activar el HDR en tu configuración de Windows, simplemente activas el HDRI y utilizando los sensores que tiene en la barra de sonido, te va a dar una experiencia lo más similar posible al HDR. A mí en lo personal, en PC no me gusta jugar con HDR, de por sí da muchos problemas y se ven raras las cosas en PC. Para mí, jugar en PC es sin HDR, pero como ya les dije antes, cada quien sus gustos. Por si eso fuera poco, además contamos con la tecnología de AMD FreeSync Premium Pro agregada en este monitor, y también una calidad de sonido certificada por Trevolo, que ahorita se las voy a enseñar qué tal se escucha. No es lo mismo escucharlo en vivo que escucharlo a través de una grabación, pero bueno, para los que quieran más o menos escuchar cómo está de potente, ahorita se los muestro. El FreeSync y los tiempos de respuesta del monitor, ya les digo que funcionan maravillosamente. No tengo ninguna queja respecto a eso. No se notan rebanados aparentes en el monitor. Tampoco es perceptible si hay ghosting. Definitivamente no se ve. Aquí en la grabación probablemente estarás viendo ghosting, porque la grabación está a 24 fotogramas. Cuando el juego va a 120, 140 fotogramas por segundo, entonces probablemente en la grabación estarás viendo ghosting. Pero es por la situación de la edición, de la postproducción. No porque el juego se vea así. Tanto el tiempo de respuesta como el FreeSync actúan perfectamente. Y mira que este monitor tiene un panel UVA. Recordemos que existen tres tipos de paneles en los monitores. El panel es la membrana esta frontal, que es la que te muestra las imágenes, los colores y todo eso. Bueno, pues existen tres paneles diferentes. Es el TN, que es el más convencional, el que se encuentra en los monitores más económicos, aunque también suele encontrarse en monitores de alta calidad competitivos. Pero pues varía muchísimo el precio, ¿no? Mientras uno te cuesta 1,200 pesos mexicanos, el otro te puede llegar a costar 15,000 o 20,000 pesos mexicanos. Después tenemos el panel IPS, que es el que muestra la mejor calidad de los colores utilizado para edición de video, edición de fotografía, diseño gráfico. Es el que suelen utilizar los teléfonos celulares y los televisores precisamente por la gran calidad de video que muestra. Y después tenemos el panel UVA, que es el que tiene este monitor específicamente, que es un poco de los dos. Tiempos de respuesta excelentes y un ghosting cero perceptible, como los TN, y además una calidad de video muy, muy, pero muy decente, como los IPS. No tanto como los IPS, y no tanto como los TN. Está como que en un punto medio, ¿sabes? No tiene los ángulos de visión perfectos que tiene el IPS, pero tampoco se deteriora la imagen como en los TN. Nunca has visto esos monitores que los ves de lado y ya no se ve la imagen o se ve toda extraña, los colores cambian y todo. Bueno, esos son los monitores TN. Este monitor es UVA, no se ve ni como los TN, pero tampoco se ve tan perfecto como los IPS. Es como que un punto medio entre los dos, pero eso sí, si tú estás jugando y tienes el monitor de frente, créeme que nada. O sea, no se nota absolutamente nada. Tendrías que levantarte, ver el monitor desde arriba o desde un lado para que pudieras percibir algún cambio en la coloración o en el contraste, pero en general creo que Mobius alcanzó un resultado muy, muy premium en este monitor. Ahora, tú te estarás preguntando, Epsilon, ¿y me conviene comprarme un monitor UltraWide? ¿Todos los juegos se pueden jugar en ese formato? ¿Se juega a gusto en UltraWide? Y yo te voy a responder, a ver, depende. Y aquí va la principal desventaja de este monitor y es que las consolas, incluyendo las de nueva generación, como el Xbox Series X, S y la PlayStation 5, no son compatibles con el formato UltraWide. Entonces, si tú lo quieres para una consola, definitivamente no te va a servir. Lo único que va a hacer es que te va a estirar la imagen y ya, y te va a deformar todo lo que estás viendo en pantalla. Para consolas, no. Ahora, para los juegos de PC, hay una lista enorme de juegos que son compatibles con la resolución UltraWide. Yo pude probar bastantes de ellos, los que yo tengo instalados en mi computadora, y te voy a dar mi primera impresión. Y digo primera impresión porque yo jamás había jugado en un monitor UltraWide. Esta es mi primera vez. Déjame decirte que los juegos que son compatibles con esta resolución se disfrutan muchísimo jugarlos en este formato y sobre todo, los juegos de carreras. Jugar, probar el Forza Horizon 5 en este formato fue impresionante. Te da un ángulo de visión totalmente nuevo. Te da una vista muy, muy nueva y muy fresca. Aparte de que, por el tamaño del monitor se ve increíble el diseño de los paisajes, de las carreteras, de los vehículos, ya sea que lo juegues en primera persona o que lo juegues en tercera persona, se ve muy, muy bien. Así que todo lo que sea juegos de carreras, juegos de aviones, simuladores, etcétera, se van a ver increíbles en este monitor. Pero no son los únicos juegos que se pueden disfrutar en formato UltraWide. Hay juegos de aventura como The Witcher 3, como Astronir, que se pueden jugar perfectamente en el formato UltraWide y se siguen viendo increíbles. También tienes shooters como Borderlands, como Tiny Tinas y muchos otros que gracias al FreeSync que tiene este monitor se pueden disfrutar increíblemente. Porque pequeño detalle que se me había pasado, el monitor es de 144 Hz así que si tienes una tarjeta gráfica que te levante los juegos por encima de los 100 fotogramas, se va a ver maravillosamente. Vámonos a la parte del sonido. Te la voy a aventar así directamente. Este es el monitor que yo he probado que mejor se escucha de todos. Y es que, cómo no, si en la parte de abajo, toda la parte de abajo tiene una barra donde tiene las bocinas y además en la parte de atrás tiene un buffer. Sí, el 2780Q también tiene una barra en la parte de abajo con bocinas y también tiene un buffer en la parte de atrás y también es trévolo. Pero, supongo que al ser más grandes las de este monitor pues hace que se escuche mucho mejor. De primera impresión no se escuchaba bien pero era por la configuración de sonido. Ya una vez que navegas en los diferentes estilos de audio ves el resalte de los graves, el resalte de los agudos y entonces ya dices, ok, esto se escucha bien. Tampoco no esperes que se escuche como unas bocinas dedicadas de calidad. no se va a escuchar como esas, los graves no se van a escuchar tan fuertes como unas bocinas de esas pero si tus exigencias no son extremadamente altas y tú lo único que quieres es poder escuchar música bien, ver películas bien y jugar bien con el audio del monitor viene excelente a diferencia de otros monitores que tienen audio integrado este es el que yo mejor he escuchado en toda mi vida. Jingo a otra parte que para mí es igual de importante porque no solamente utilizamos la pantalla para jugar también la utilizamos para hacer trabajos labores de escuela de oficina del trabajo de lo que sea y tener un monitor con esta resolución con este formato ayuda muchísimo en el trabajo diario por lo menos yo que tengo que estar haciendo diseño en programas como Photoshop editando video en programas como Sony Vegas como Premiere como After Effects y al mismo tiempo tengo que tener abiertas ventanas del navegador de internet y poner una musiquita abriendo YouTube y tener un montón de cosas con las redes sociales y todo el espacio que te da un monitor como este te permite dentro del mismo monitor usar dos aplicaciones grandes al mismo tiempo y si a eso le agregas un monitor secundario donde puedas tener lo demás tu espacio de trabajo se hace gigante pero créeme que nada más con este solo monitor te basta y te sobra el espacio además este monitor cuenta con la función Picture in Picture que básicamente lo que te permite es ver dos entradas del monitor al mismo tiempo si tienes tu PC conectada por DisplayPort y tienes otra PC conectada por HDMI puedes ver ambas al mismo tiempo en la misma pantalla y puedes acomodarlo de diferente manera esto para cuando necesitas ver dos equipos a la vez ya sea porque estás reparando uno o estás haciendo cosas en ambos equipos y no quieres conectar otro monitor pues puedes ver los dos en la misma pantalla puede ser muy útil en muchas situaciones y una cosa que yo agradezco muchísimo que se agregue a los monitores que es la función del Eye Care que es la protección de los ojos porque habemos muchos que pasamos muchísimas horas frente a una pantalla en mi caso he tenido problemas de salud precisamente por la larga exposición a las pantallas y esta función de Eye Care que la he encontrado en varios monitores de BenQ lo que hace es proteger tu vista reduciendo la cantidad de luz azul que emiten las pantallas la luz azul es muy dañina para nuestros ojos de hecho probablemente habrás notado que tus celulares también tienen esa función de protección de ojos y cuando la activas la pantalla se torna un tanto más cálida más amarillenta pues eso mismo se aplica en estos monitores para poder proteger tu vista mientras estás trabajando jugando o haciendo cualquier otra actividad y pues bueno ese es el monitor curvo de Mobius si el video te gustó deja tu like y tu comentario en la parte de abajo que me ayudas muchísimo con eso para seguir creando contenido no te olvides que el botón de suscribirse está aquí en la parte de abajo y sígueme en mis redes sociales que están abajo en la descripción también para que no te pierdas el nuevo contenido que se sube en el canal yo soy Epsilon Gamex nos despedimos por el día de hoy pero nos vemos la próxima ¡Chao!